Yo no estudié. Algunos cantos lo aprendí por la familia, somos una familia religiosa y lo aprendió. Pero bueno, más bien, 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 aprendí por el maestro Lázaro Ross, que este grupo lo fundó él en el año 91. Todo lo que sé se lo debo a él, yo aprendí de él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!